En la Facultad de Medicina se llevó a cabo un seminario que abordó los determinantes sociales que influyen en la salud materno-infantil. Interpretada esta desde un modelo abordado desde los determinantes sociales. Allí participaron los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, los alumnos de tercero y quinto año, y también los alumnos del último año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, que son los alumnos de PCO. Bueno, el objetivo de esta actividad fue generar un espacio de encuentro en el cual se pudieran compartir las experiencias de extensión y de investigación desarrolladas en el marco de ambas instituciones y sobre todo plantear un debate en el cual surgieran un análisis sobre los determinantes sociales de la salud materno-infantil. Es una perspectiva amplia que nos permita seguir pensando posibles intervenciones como profesionales de salud en estos temas. Así que, bueno, la Facultad de Ciencias de la Salud de UNER trajo para compartir con nosotros tres proyectos sobre temáticas vinculadas al desarrollo infantil, vinculadas también a trabajos de investigación que se realizaron en la Facultad en cuanto a los temas que se seleccionaron, y también en lo que es el análisis de factores determinantes de salud en Concepción del Uruguay en diferentes efectores de salud. Y bueno, nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas, a través de los estudiantes de la práctica final obligatoria, compartimos las experiencias de dos trabajos sobre enfermedad de Chagas y los determinantes en lo que es la transmisión congénita de la enfermedad y el seguimiento del binomio madre-hijo. Y además también un trabajo sobre los determinantes y factores que influyen en el parto pretérmino en el hospital, en partos ocurridos en el hospital del Cuyen. Así que, bueno, la experiencia fue muy productiva y se perfilé a continuar con este tipo de espacios. Resultó muy grata la experiencia porque pude compartir opiniones en base a lo que estamos estudiando y, en general, un trabajo en base a los chicos que tienen otra experiencia en una práctica final, así el día mañana, presentar un trabajo competente a la carrera, gracias al fortalecimiento de conocimientos que tenemos con los chicos.